Somos la misma humanidad Todos frente al mismo asertivo Doctor, en el último año usted tuvo COVID y tuvo dengue y ya tiene 76 años y todos estuvimos muy preocupados ¿Hasta cuándo usted piensa jugar a los doctores? Toda la vida, hasta que no tenga fuerza o hasta que mi mente no produzca de mal Mientras que yo me sienta saludable, me sienta fuerte me sienta que puedo ayudar a los demás, aconsejarlos pasar visita como paso, visita aquí y tratar a pacientes y estar apto para eso, voy a estar No sé cuántos años más sea, pero lo que sea seguiré jugando los doctores Yo lo vi en esos días que usted estuvo malito que lo vi aquí en el crib y me quedé preocupado ¿Cómo le fue? ¿Cómo se sintió? Con el dengue, que fue lo primero que me dio me deshidraté bastante y hubo que ingresarme y ponerme bastante venoclisis, o sea, suero y hidratarme además de hidratarme por biordal se me movió la glicemia y realmente me sentí con dolor en el cuerpo, dolor de cabeza por lo demás no me sentí mucho más afectado y el COVID para mí fue un paseo el COVID a mí me dio un poco de secreción nasal y lo que sí se me quedó el PCR positivo por tres semanas pero yo no me sentía nada del COVID no me sentí nada que no fuera secreción nasal gracias a las vacunas gracias a las vacunas yo estaba muy vacunado y bueno, lógico, yo me cuido también mucho yo siempre hice precaución ¿Qué pasó? ¿Y por qué cogí COVID? cogí COVID de la manera más inocente y más hermosa de la vida cogí comida el día 31 de diciembre con mi hija y mis nietos y yo no me quitaba el nasocuco para nada me lo quité para comer y enfrente a mí estaba uno de mis nietos que él tampoco sabía que tenía nada el pobrecito él salió tres días después con sintomatología respiratoria también ¿entiendes? y después salió Lice mi hija que también lo cogió el padre que también lo cogió y yo dije no, ¿en cuantos días? yo soy el papá pero pero el día 6 de enero como regalo de los reyes ¿entiendes? empecé yo con la secreción nasal y dije ya estoy positivo pero ¿qué estoy haciendo aquí amando este país como a mí mismo? no, 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 no hay heroísmo vine a darle un beso al mundo y nada más pero pero ¿qué? no, 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 no. no, 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 no